Oh, 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 oh Súmele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súmele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súmele mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se prepare, que lo que viene pa' que le llegue A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina A ella me gira, no discrimina La sección de un baile marquistina Se se cala se pregira Luce también que toda la sombra le combina La sección de un baile marquistina A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina No, no discrimina, dame más gasolina No, no discrimina, dame más gasolina Me encanta la gasolina Me encanta la gasolina No discrimina, dame más gasolina No discrimina, dame más gasolina